Bate, 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 chocolate El tatuable en la espalda, en la nariz, los apacios misteriosas Ella bailaba, yo en la mitad, la llego, de repente en su mirada Me esposo, se clavó, sosteniendo la mirada, me acerco, me desnada Me agarró, pesta la cara, y la pista me arrasó Mayonesa, mayonesa, ella me bate como siendo mayonesa Todo lo que había tomado, se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como siendo mayonesa No sé cómo me llamo, ni dónde vivo, ni dónde vivo Y haciendo pan Arriba, 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 arriba No se daba en nada, yo le pongo de leche, aunque fuimos mirada En mis ojos se clavó, un tos reyendo con la mirada Y hace todo el tiro sin nada, me agarró frente a la cara Y la pita me arrastró, mayonesa Yo me vete como haciendo mayonesa, todo lo que había tomado Se me subió junto a la cabeza Mayonesa, yo me vete como haciendo mayonesa No se ni como me llamo, ni donde vivo, ni donde vivo Ni me interesa Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado, se me subió junto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Que alejaron mis amigos, que me encontraron y gozaron No se ni como haciendo mayonesa solo y como haciendo mayonesa